Mi nombre es Alejandro Benavente, diácono de la diócesis de los Teques, casado. Tengo dos niñas, bueno yo digo niña, la mayor que me dio un nieto, tiene ya tres años y medio, y la pequeña que vive con nosotros aún. Nosotros como diáconos permanentes no podemos consagrar, no hacemos el ofertorio, ni el prefacio, ni la plegaria eucarística, la consagración. Hacemos los demás sacramentos, o sea, administramos el bautismo, el matrimonio, las exequias, y bendecimos casas, hogares, familias y todo lo que sea objeto religioso. Los ornamentos del diácono constan de el alba. El alba es una, vamos a decirlo como una túnica blanca, y el símbolo es el cordón que va hacia la cintura, que eso para nosotros es símbolo de castidad. La estola para los diáconos es transversal, diagonal, que viene del hombro izquierdo y atraviesa el pecho y cae sobre el lado derecho. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo soporte. Muchas veces nosotros, de todas estas circunstancias y situaciones en las cuales estamos viviendo, tenemos que revertirnos de esperanza, porque no hemos sabido aprovechar lo que Dios, con tanto amor y misericordia, nos ha dado a nosotros los venezolanos.